Ya es inútil que vuelvas lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No te rumbo a mi vida ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Saludos cariñosos a todos los que andan en Estados Unidos Dios me los bendiga Es la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Una página más 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 ¡Gracias!